Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal de su hermosa vida? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Bichita desde Quito, Ecuador. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy voy a hacer un poco de todo porque hoy el trabajo aquí en el jardín pues no termina nunca. Estaba revisando mis plantas y bueno pues algunas toca quitarles la maleza, otras trasplantar y así asado y cocinado. Toca hacer muchas cosas, entonces voy a hacer eso con ustedes. Primeramente esta de aquí, miren la tenía abandonada también por ahí. Son algunos esquejes que de repente por ahí se zafan de las otras plantas. Entonces yo las pongo así, todas juntas. Las pongo así en alguna maceta que les sobre espacio y pues luego ya prenden y se quedan ahí amontonadas. Y bueno pues esta es un caso. A ver por acá tengo esta jagortia también que está de quitarle la maleza. Ustedes saben porque ha estado lloviendo bastante últimamente aquí en el Ecuador. Y pues eso hace que también se crezca la maleza. Entonces en todas las macetas casi tienen. En algunas les avanzo a quitar cuando les estoy regando pero en otras ya no. Porque algunas se riegan solas pues porque las tengo al intemperie. Pero pues otras no les avanzo a quitar. Y pues por eso se crece bastante. Y así. Entonces miren esta jagortia. Está un poquito como que las hojas para abajo. Debe ser que le falte un poquito de luz. La voy a poner que le dé un poquito más la luz del sol. Como saben estas no se enseñan a sol directo. Mejor dicho si hay como pero se ponen un color más oscuro y no se ve tan bonito. Entonces pero esta parece que la tengo en un lugar donde mismo mismo no le llega el sol porque están las hojitas así. Entonces ya le voy a buscar otro lugar. A ver entonces aquí también tengo este miren. Este. Este es Cenecio. Si Cenecio Roleianos algo así se llama. Es una reproducción mía. Entonces este ya no ha pegado. Este ya está. Ya está. Bien enraizado. Y así está. Entonces este lo voy a dejar al puesto. Igual que en la jagortia. Así que ya vengo. Miren este. Este agaboides. Qué hermoso. Este también lo tengo un poco ahí escondido. Entonces bueno solamente le saco por ahí el montemalo. Y le vuelvo a dejar ahí. Este se moja solito porque le cae una gotera. Aunque está bajo techo pero ya hay una gotera. Y se moja ahí solito. Bueno pues está así bien verdecito. Me supongo que si le saco más como al solecito se pone de otro color también. Pero bueno por ahora le dejo ahí. Miren qué bonito. Bueno entonces aquí en esta también quiero poner de esas plantitas que han nacido en la otra maceta. Para ahí sembrar una Echeveria o no sé por qué me gusta porque es así como como anchita. Entonces ahí puede entrar una Echeveria. Miren este. Esta es la Echeveria Fanfare. A esta le gusta más la sombrita. Esta de aquí no sé cuál es pero se está cayendo la soja. Ah no esta es la Derenbergi pero ya no vale esta. De repente la cabecita si vale. Bueno ya la vamos a dejar. Esta Echeveria también es bien prolífica. Le salen un montón de hijos pero como les digo a mí me gusta más. A mí me gusta más que esté a la sombra. Le voy a cortar de acá porque la raíz no me gusta. Y la voy a poner nuevamente a que enraice y este le voy a desinfectar. Listo. Y también le voy a cortar a esta de aquí. La cabecita de esta. Ya. Vamos a ver qué más hay aquí. Como les digo yo creo que esos nematodos salen cuando no se les planta rápido a las plantitas y se las deja ahí. Entonces empiezan como. Pero no creo que son nematodos esos que ahorita aparecieron. Creo que son este callosidades. Como les dije una vez si le escuché a Alma Cactusera o Alejandra que se llama. Ah no me acuerdo. Estas si valen. No tienen nada raro en las raíces. Este también. Esta es una paraguayense pero también le voy a cortar de acá para que vuelva a sacar raíces. ¿Qué más? Estando me había equivocado pensaba que era una cedebería Pudgy porque le vi así en una publicación. Pero luego vi otro nombre así que no sé a la final cuál mismo es. Por aquí están algunas reproducciones por hoja de Sedum Bronze. A ver aquí en esta maceta le voy a poner todos los. Todas esas rosetas de color verde que son de la misma de esta. Solamente que los otros están más pequeños. Y le voy a poner por aquí. Este que está aquí parece que es un Sedum. Sedum, Sedum. Ya me olvidé. O Josti o si no es también paraguayense. Hay estas. Aquí hay otra. Tengo bastante de esta. Que cuando la... Cuando la vi a esta plantita me gustó. Y cada que veía en los viveros me traía hasta último me traje una plantita. Porque es bien bonita. Aquí le voy a poner más sustrato porque está como... Como que poco sustrato. Ya. Y falta esta de acá. Pongámosle de una vez esta. Esta tampoco le he encontrado el nombre. Ay, está bien chiquitita. Este tiene un pequeño parecido con la subcorimbosa. Pero no es. Listo. Ahí le vamos a dejar. Y pongámosle esta también. Que esta sí enraiza. Listo. Ya. ¿No ven cómo ingresé aquí bastantes plantitas? Y así nos queda la otra maceta libre para sembrar alguna echevería más grandecita. Ay, pero sino que como son chiquititas es complicado. Ya. Miren. Ahí quedó tupidita esta maceta. Miren. Esta también la quiero renovar la tierra porque ya es bastante tiempo que está así. Ay, me gusta como cuelga este pero... Esta de acá como que se le está... No sé. Aquí al sedum bronce en esta casa no le ha ido bien. No está... No es tan bien. Incluso me va a florecer uno pero le veo... El que le tengo en la planta colgante. Le veo un poco raro. Le voy a... A podar así. Miren. Está chiquita esta roseta. Cuando sabe ser todo lleno de hojitas. Este de aquí también está quedando sin hojas. Así que le voy a podar. Y este no sé si cortarle también. Miren como está. Ya le voy a cambiar el sustrato porque... Este ya le tengo pero años aquí creo. Y ya está hasta con musgo ahí. Ah. Entonces vamos a cambiar el sustrato. Uy. Uy, 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 uy. Ya. Está seco, seco, seco. Bueno, no tan seco. No, no está tan seco. Porque como si ha llovido si le llega agüita. Pero... No sé. Algo está esto. Está lleno de... De musgo. Entonces le vamos a renovar la tierrita para ver si... Si mejora o qué es lo que pasa con este sedum bronce. Este envase de vidrio me lo compré en el Super Maxi. Me pareció bonito. Y... En uno sembré una huernia. Y estaba bien bonita que florecía, florecía. Y esa me la llevé... Al trabajo y ya con... A mi ex trabajo. Y ya cuando me tocó cambiarme de trabajo. Le dije al director que se la lleve. Ojalá esté bien la plantita. Y como les digo, en esta se van muy bien las... Las suculentas. Les encanta. Más he visto que le gustan a las huernias. Sí, más a las huernias. Algunas que las tengo en... En como es. En... En bases de vidrio están bien. No sé. Será que les otorga calor. No sé. Pero... Están bien. Ya. Voy a poner otro sustrato. Voy a ponerle ahí más sustrato. Ya miren. Entonces aquí voy a poner... Estos chiquitos que salieron de la otra macetita. Para que se tupa bien todo. Primero estas. Voy a sacármela. Los guantes. Porque si no, no puedo manipular estas plantitas. Chiquititas. El sedum bronce fue uno de mis primeras suculentas. Cuando yo la compré. La puse en la sala. Y se me alargó. Se me alargó. Y luego ya la puse afuera. Y bueno. Pero se vio bonito que era... Que eran las ramitas colgantes. Sí me gustó. Cuando estaba en la otra casa se veía bonito. La tenía así en el... En la pared. En una maceta colgante. Y sí estaba bonita. Pero vino acá y no sé. Como que no le... No le cayó bien acá. Listo. Hasta ahí le pongo. Porque ya no entra más. Miren. ¿Qué les parece? Ojalá. El cambio de sustrato le vaya bien. Y ahí queda. Miren. Aquí tengo otro. Pero creo que por aquí. Constantemente se le secan las hojas. Entonces le voy a cortar de por aquí. Miren. Está un poquito medio. Aquí ha estado sacando raíces aéreas. Entonces. Me imagino de que por ahí se estaba alimentando. Y esto de aquí le voy a sacar. ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Eso. Ya. Entonces esta también. Este sustrato le voy a quitar. Y le voy a poner uno nuevo. Estos yo nunca les riego. Como a veces. Si se mojan. Entonces. ¿Para qué? ¡Ay! Te vayas a romper el vídeo. Hasta ahí nada más les retiro. Este no ha estado tan compacto como el otro. O tan viejo. Porque. Parece que sí le he estado dando alimento a la plantita. De por aquí le voy a cortar este tallo. ¡Uy! Ya. Veámosle de aquí cómo está. Miren. Ya no tenía por donde. No le daba. No le daba alimento. Limpiémosle también un poco a estas. Las raíces. Ya. Ahora sí. Vamos a poner más sustrato. No sé si mantenerla. Bueno. La voy a cortar ahí. Y ya. Sin pensar. Miren. Ya se. Estoy haciendo otra cosa que no pensaba hacer. Y así se me va el tiempo aquí a mí. A ver. Vamos a. Vamos a podarle un poquito la raíz. Eso. Ya. Se le sacó una hojita a esta. Vamos a poner esta también aquí. Aquí hay otra hoja que se le cayó. Bueno. Después vemos dónde ponemos estas hojitas. Vamos a poner por aquí. Ya. Miren. Ahí quedó la otra ya renovada también. Pero como que está medio bailando. Vamos a asegurarle con una piedrita. A este también. Y ya. ¿Qué tal? Qué bonito. Aquí te molesta hoja que está ya media moribunda. Eso. Aquí voy a poner esta. Se debería fanfar para que. Para que críe raíz. Ya. Voy a ponerla a la sombrita. Se me olvidaba esta chiquitina. Voy a ponerla acá. Ya. Aquí voy a poner estos Aeonium Havorti. Así que esa mujer fuera para mí. Perdón. Ya. Miren qué bonito está. Esta suculenta sí le gusta bastante el agua. Ahí quedan. Miren estas de aquí también. Quería hace tiempo separarlas. Y porque esta. Esta Echeveria de aquí. Esta Echeveria. O Graptoveria. No sé si será. Graptoveria. Margaret Ripping. Se me está poniendo feita. Entonces. Necesita. Un cambio. Aquí se le sacó un hijito. Bueno. Aquí en este. Tengo esta Echeveria. Peacocky. Así me la vendieron. No sé si exactamente es. La Margaret. Voy a sacarle. Margaret Ripping. Y. La Ana Cancer. Está por aquí. No sé cuál de las tres dejar aquí. Miren. Esta tiene bastante raíz. Esta. Es la que mejor la veo aquí. Pero pues si la dejo ahí. Como que me ocupa mucho espacio. Esta no le voy a. No le voy a remover la tierra. Este de acá le voy a sacar las hojas secas. Y tiene dos hijitos. Por ahí estaba el otro. ¿Dónde se me fue? Tenía otro hijito. No me acuerdo dónde lo puso. Bueno. Por ahí ha de asomar. Le voy a retirar estas hojas de acá abajo. Y voy a poner a reproducir. Si se reproduce esta por hoja. Ya tengo por ahí unos hijitos. Todas estas hojas que se las ven medias amarillosas. Las voy a quitar. Y ya. Está bien. Esta con las raíces. No sé por qué se pone así. Será que está apretada ahí. Y esta también tiene bastantes hojas secas. Esta creo que no tiene mucha raíz. Veámosle. Esta ha tenido poca raíz. Pero si está bien las raíces. Pero igual se le estaban secando las hojas bastante. Miren. Es que a veces creo que les falta el agua. No sé por lo que se consume rápido en esa maceta. El agua. Entonces por eso. Miren. Las puntitas de las hojas están secas. Ya. Ahora aquí cuál mismo dejamos. Solo la anacancero. ¿Será que la dejo? Ve. Estos tréboles. Miren. El tallo de este está bien grueso. ¿Será que la decapitamos? No. Vamos a ponerla acá. A ver. A ver. A ver. A ver. Está bien mojado este sustrato. Lo voy a mezclar con uno seco. Como es medio especial. Voy a ponerle sustrato especial. Eso. Y ya voy. Vamos a mezclarle un poquito con el otro. Para que. Ahora sí. Lo vamos a poner aquí. Ya. Ahí le voy a dejar a esta. Esta peacock. Está bonita. Miren. Ahí está. No sé dónde ponerla. Antes que cierre esta florecita. Miren. Les voy a indicar. De este cactus hermoso. Que siempre me regalan florecitas. Ahí está. Bueno. Vamos a continuar. Bueno. Yo con mis macetas recicladas. Es decir. Ya empezaste con tus macetas recicladas. Entonces aquí voy a. Voy a. Aquí voy a plantar la. La. Margaret. Repin. La Margaret. Repin. No es tan exigente con el sustrato. Así que le pongo nomás. De las plantas comunes. El sustrato que yo uso. Para las plantas. Un poco más. Fáciles de cuidar. Es. Tierra que a veces me sobra por ahí. O cojo de algún lado. Por ejemplo. Ahora traje un poco de tierra. De un terreno que tengo por ahí. Y es un poco arenosa. A esa tierra le agrego. Le agrego. Humus de lombriz. Piedrita de cascajo. Y. También le puse un poquito de. De cascarilla de arroz. Eso. Eso utilizo en las plantas. Que son un poco más fáciles de cuidar. Y. En. En las otras que son. Un poco más difíciles. Les pongo. Turba. A veces también le mezclo. Con un poquito de tierra negra. También. A ver. Por aquí le vi. Un hijito de este. Que se le cayó. Estaba por acá. Acá está. No sé si pega raíz. Pero bueno. Aquí le pongo. Eh. A ver. Le pongo turba. Humus de lombriz. Piedrita de cascajo también. Un poquito de tierra negra. Lo que más pongo es piedrita de cascajo. Para que. Quede bien suelto el sustrato. Eso. Eso utilizo en las más especiales. Y en las comunes. Pues lo que ya les indiqué. Miren. Aquí me sobra espacio. Así que voy a ver. Qué puedo poner aquí. Bueno. Más adelante. Conforme vaya. Viendo las plantitas. Veo. Qué puedo poner aquí. Pero por el momento. Ya queda ahí. Aquí en esta. Que estaban las tres. Solamente voy a dejar el anacancerus. No sé. Como que casi no. Me convence. Miren. Es que queda mucho espacio. ¿Dónde pongo esta anacancerus? Y si la pongo acá. Yo creo que la voy a poner aquí. Sí. Aquí la voy a poner. Vamos a quitar este sustrato de aquí. ¿Aquí qué tenía? Ya no me acuerdo. Pero les comento que. Mi Echeveria. No sé cómo se llama. Pero es una. Híbrida del agua. Y por colorata. Se me murió. Creo que. Donde la puse. Era muy grande. Para. Para. El tamaño de la plantita. Y se me murió. Qué penita. Qué penita. Así que. Voy a ver si me consigo otra. Y bueno. Pues ahí ya voy a tener cuidado. De no ponerle una maceta muy grande. ¿Se acuerdan? La que. Planté. En una maceta reciclada. Tejida. Esa. Esa se me. Se me murió. Le vi que primerito estaba una hoja como aguada. Le retiré. Y le cambié de lugar. Pensé que había. Estaba en mucho sol. Le cambié. Luego le puse en el. Le puse. Voy a poner el sustrato de acá. Luego la puse en. Donde no le da mucho el sol. Y seguía medio mal. Digo que será que le falta agua. Le puse más agua. Y nada. Entonces luego cuando ya se pudrió todo. Entonces. Y miren que no me dio chance a. A quitarle hojitas. Aunque sí. Le quité unas hojas por ahí. Pero parece que están. No están. No están sanas. No sé si. Se reproduzca. Se pudrió todo ahí. Y entonces luego cuando ya le quité todo. Vi que el sustrato. Estaba. Estaba. Bastante húmedo. Entonces. Lo que concluí. Fue pues que. Era. Muy grande la maceta. Para la plantita. Entonces. Porque no. No se secaba pronto el sustrato. Entonces por eso se pudrió. Así que bueno. Pues hay algunas plantas. Que son bastante delicadas. Yo pensé que no era tan delicada esa. Entonces. Como que la cuidaba. Igual que las demás. Y pues. Sí ha sido delicada. Bueno. Al menos a mí. Se me hizo delicada. Y ya. Y ya se me murió. Miren. Ahí quedó bonito en esta ollita. Espero que le vaya bien. Espero que sí. Porque es. O sea. Estaba en esta de barro. Y como estaba con las otras dos. Estaba bien. Iba a estar solita. Espero que esté bien. Esta es como. Más colorida. Porque ha sabido haber otro. Anacancerus. Que es solo verde. Pero miren. Está bonito. Sí. Sí.